En este día te traigo para enseñarte esta linda y bonita galera de Homero Simpson para que realice en cualquier evento que tengas. Para este proyecto necesitaremos los siguientes materiales. Goma espuma amarilla, goma espuma marrón, goma eva negra, una esfera de tergopor número 7, tijera, regla y silicona líquida. Y una lapicera para marcar. Con estos moldes vamos a trabajar para hacer la galera de Homero J. Simpson. Acá tenemos los moldes. Empezamos por este rectángulo de 58 por 28 centímetros. La barba tiene 13 centímetros. Es un círculo de 13 centímetros. La oreja es de 7 centímetros. Acá tenemos parte de la nariz. Es de 6 centímetros de largo por 3 y medio de ancho. Esta es la partecita también de la nariz. Es un círculo de 2 centímetros. Este círculo de medio centímetro es la pupila de los ojos. Acá quiero detenerme para explicar el tema de la barba. Este círculo de 13 centímetros lo tenemos para hacer el molde. Luego de doblar, luego de doblar al medio, acá tengo ya, he doblado, voy a poner un centímetro y medio. Marcamos ahí un centímetro y medio. Este es para hacer el tema de la barba. Después, que marqué ahí, voy a 4 centímetros y que acá, justito, ahí, que llegue la regla ahí, en los 8 centímetros. Y pasamos ahí la reglita. Después de eso, acá lo voy a doblar. Y allí, ya tenemos el molde para hacer la barba. Bueno, y así quedamos. Este círculo de 13 centímetros, ustedes ya saben que acá la vamos a poner 8 centímetros y acá tiene 1 y medio. Y ahí está el círculo completo, ya para hacer este proyecto de esta galera. Y este molde lo vamos a transferir en la goma espuma de color marrón. Acá estoy transfiriendo este molde para la barba de esta galera. Estoy acá transfiriendo y tiene que quedar de esta manera. Y tenemos que cortar ahora los moldes. Para realizar los ojos, debemos comprar esta esfera, esta de número 7. Porque esta es demasiado chica, la número 6. Y esta ya es exageradamente grande. Así que, ustedes tienen que comprar la número 7. Además, deben observar, mirar, que no tenga ningún detalle la esfera. Porque a veces viene con esta que sí podemos solucionar el problema poniéndole ahí la pupila. Pero algunas tienen demasiadas grandes. También se le puede poner un poquito más grande la pupila. Porque, ¿ves? Yo lo saco. Tienen muy grandes. Demasiado grandes a veces vienen. Así que busquemos la esfera lisa. Así que eso tienen que observar bien cuando vayan a comprar. A la esfera, la vamos a dividir primero. Voy a ir marcando. Acá tiene una marquita y ustedes van a ir siguiendo esa marca que ya tiene la esfera. Para que después ustedes, cuando vayan cortando, ya el cuchillo directamente vaya siguiendo esta marca. Girando con paciencia hasta cortarla totalmente. También pueden cortar con una cierrita o con esto, con una cuchillita. A este rectángulo vamos a doblarlo en dos. Bueno, y hacemos una marquita ahí en medio. Y obvio que también tenemos que tener 29 de acá y 29 de acá para que sean los 58 centímetros. Desde ahí, ahora desde acá, desde arriba de este rectángulo vamos a tomar 8 centímetros acá en el medio donde hemos dividido. Ahora voy a poner las medias esferas. Y también podemos medir así que salgan justo los 8 centímetros. Ahí lo voy a marcar. Marcamos. Esto estoy haciendo de la parte interna de la galera. También voy a tomar 8 centímetros. Y acá es el medio y vamos a dejar, voy a dejar un espacio de medio centímetro. Y ahora voy a marcar igual que hice con la otra media esfera. Ahí tenemos listo. Este tiene 7 centímetros. A 3 centímetros voy a hacer una marca de ambos círculos. 1, 2, 3, ahí. Y luego lo vamos a hacer, ahí para que vayan los dos juntos, los párpados. Ahí. Y acá también. Para cortar los párpados, que no sobresalga ninguno, que esté bien para poder cortar aquí. Y después ponemos la tijera y llegamos hasta el círculo sin salir. Y de acá también. Y hacemos lo mismo con este. Del lado externo vamos a colocar estas medias esferas. Y la otra. Ahí vamos a hacer los párpados. Y podemos, a ver, medir. Para que esto sepamos que está bien, también podemos medir de acá. Y acá lo tenemos que dejar en 13 centímetros. Justito 13 centímetros. Y acá también quería 13 centímetros. Para que queden los ojos el mismo nivel. Vamos a empezar poniendo pegamento. Tenemos que ponerle por fuera de la esfera. Así, un poquito, unos cuantos milímetros. Por fuera. Y por dentro también. Y acá volvemos a medir para que tenga los 13 centímetros. Ya que tengamos ya los 13 centímetros, agarramos, presionamos bien. Para que esto no aparezca. Y de acá tratamos de que se pegue. Ahí. Esa es la idea de haberle puesto por las orillitas la silicona líquida. Para que se pegue y no se vea ahí el corte. Y ahí lo tenemos presionando hasta que pegue. Ya colocado el pegamento por dentro y por las orillas, volvemos a presionar bien. Y ahí lo tenemos. Tenemos las manitos por debajo de la goma espuma. Ahí para que se termine de pegar. Ayudamos un poquito la presión. Y más lo que estamos acá. Pasando hacia el contorno la mano para que pegue. Y apretamos. Acá tenemos oreado el pegamento. Ahora le toca acá adentro. Voy a colocarle pegamento por acá. Por la esfera. Por esta media esfera. Y ahí esperamos que se seque también esta parte. Desde acá vamos a tratar que se peguen los párpados ahí. Y los sostenemos un poquito también para que le dé la forma del párpado. Y ahí tenemos. Y a estas dos esferas como que la queremos juntar así. Ahí para que se pegue. Para no tirar mucho. Y no se vaya a romper esta parte que estamos tratando de hacer. Ahora vamos a seguir por la parte esta de la barba. La barba ya te dije que tienes que sacarle. Si has hecho con alguna. Has trazado. Con alguna tinta. Sacarle todo lo que tenga. Del borde para que no te manche nada. A esta parte de la barba. Le vamos a dividir así. En dos. Y acá le vamos a hacer una marca. Esta va a servir de guía. Para que pongamos ahí. Mira. Así. Para que salgan parejitos. Para que ya este y acá se vamos a llevar de esta parte. Y después tenemos que hacerle otra. Ahí vamos a hacer otra división. Después que hicimos acá la división esta. Volvemos. Y hacemos otra. De acá. Mira. ¿Ves? Ahí. Una. Y de acá. A ver. Bien, 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 bien. Ahí. O sea que vamos a tener cuatro marcas. Ahí. Y por dentro. Ahí. Le vamos a poner un. Una pizquita de pegamento. Aquí. Parece que ya tengo una pizquita también. No me ve. No está queriendo salir esto. Ahí le vamos a poner un poquito de pegamento. Y también a la vuelta del corte. Ya he puesto todo el contorno acá al medio. ¿Ves? Ponemos ahí. Y vamos pegando. Así. Pero agarrándolo. Agarrándolo de acá de la marquita. Esta. Ahí. Vamos a agarrar ahí. Y vamos a ir. Vamos a ir. Pegando. Vamos. Hemos sostenido un ratito. Como una. Hacemos como una cavidad. Así. Lo sostengo de acá. Y lo sostengo de otro costado. Y ahora. Le voy a poner un poquito de pegamento de acá. Y otro poquito de este lado. Ahí. Y lo voy a sostener. De ese lado. Un poquito de acá a la orillita. Un poquito acá. Y lo volvemos ahí. Y ya tenemos ahí un ratito más. Para que se pegue bien. Y después completamos todas estas partes. Donde le falta. Tenemos ahí. El trabajo. Después. Volvemos a marcar de nuevo. Para darle la formita. De los labios. Le ponemos un poquito. Ahí. Otro poquito de acá. Y un. Chiquitito. Chiquitito. Al medio. No mucho. Y ahora volvemos a sostener. Hasta que esto. Se pegue. Acá le vamos a poner. Las pupilitas. De este humero. Que está. Ya a punto de salir. Vamos a mou. A tomar la cervecita. Bueno. Ustedes también tomen cervecita. Pero ya saben. Con moderación. Y tú. Uno hacen. Cuando es en la salida. Uno toma. Y el otro no. Para que así maneje. Y después le toca el turno al otro. No se desesperen. Así hagan. Así no le cobran infracción. No tengan ningún percance en la calle. Acá tengo ya el pegamento. Puesto. Esta es la parte de la nariz. Ahí. Ahí sostenemos un poquitito. Y dejamos que se seque. Para ya ponerle la parte de encima. Acá tiene el pegamento. Y también el circulito. Vamos a pegar. Vamos a unir acá. Esta es la partecita de la nariz. De Homero Simpson. Este es para todos los. El fan de Homero. Y de la serie de los Simpson. Aquí los. Los hijos. Desde que tenía cuatro años. Jacobo y Belén. Ellos ven. Los Simpson. Y ahora ve Jenny. Y creo que a mí también me gusta. A todos nos gusta la serie. Ahí tenemos la naricita. Ahora lo voy a poner acá el pegamento. Ya para ubicarlo. Ahí. Le ponemos acá. Y un poquito. Acá al medio le vamos a poner. Ahí le vamos a colocar un poquito. Y le vamos a ubicar aquí. Con una lapicita nos podemos ayudar que. Que quede perfecto. Acá tengo el círculo de siete centímetros. Acá le corté. Más o menos de acá casi llega a los. A los dos centímetros. Le saco así un triangulito. Este Pac-Man. Le hago así más o menos. Ahora a este. Bueno. Es obvio que tenemos que hacerle a. A los dos círculos de la oreja. Estas son partes de la oreja. Ahora lo que hago. Ahí. Le ponemos un conito. Y acá le vamos a poner el. El pegamento. Es lo mismo que hice una vez. La orejita para. Para Bart Simpson. Que ya lo tengo a Bart. A la familia esta de los Simpson. Yo la tengo a Bart. Acá en. Ya en mi canal. Esta está para. Cualquier evento que ustedes quieran hacer. Así que también pueden contar con Bart Simpson. Y acá. Le ponemos. Y después. Por acá. Completamos. Y a presionar. Y le buscamos un lugarcito donde. No está pegado. Y ahí pegamos. Bien. Ahí formamos la oreja. Y ahora seguimos con la otra. Acá estamos en la época del coyullo. Y de la chicharra. No sé si se escucha algo. Que. Que cantan. Que están alegrando la noche. Así como cantan los coyullos. Así también quiero cantar yo. ¿Quién canta eso? Ahora la vamos a poner acá. La vamos a cerrar. Ya esta galera. Los dos. Cortes de acá. Le vamos a poner el pegamento. Y lo vamos a esparcir así con esta parte. Ahí le ponemos cortecito. Ambos. Unimos. Ahí ya se está uniendo. Y ahí dejamos que se ore. A los 12 centímetros. Voy a poner una marquita. Pero lo voy a pegar de ahí. Que coincida con esa parte. Y ahí le voy a pegar la oreja. Ahora le voy a poner el pegamento. Ponemos el pegamento ahí. Ahí está la marquita. Y la hacemos ahí. Bueno, ahí voy a sostener un rato hasta que se termine de pegar. Ya pegada de las orillas de la oreja de estos cortes. Ahora lo voy a pegar de la cara del cono. Este triangulito que hacemos, que se hace acá. Así. Y ahí. Y ahí. Lo voy. Y lo llevo para atrás. Y lo ponemos ahí, ¿ves? Lo hice yo para la parte de atrás. Que ahí forma el triángulo. Que se puede apreciar. Y ahí dejamos que se seque. Ya colocada la silicona en este borde, en el corte. Y en este también de la parte de la galera. Voy a empezar a pegar. Esto es optativo. Le podés poner este círculo. O también le podemos hacer una gorra. Y ahí ya queda más elegante, Homero. Le podemos poner una gorra. Le podemos hacer unas manos. Y agregarle una lata de cerveza. Dove. Y ya queda más importante esta galera. Acá tenemos nuestro personaje, Homero. Podemos dejarlo así. Con esta. Así como está. Podemos usarlo ya. En cualquier evento que desees. Podemos ponerle este asesorio. Una gorrita. El color que usted tenga disponible. Le podemos poner así este color. Acá tiene una H. De Homero. Le podemos hacer el casco blanco. El cual él lleva para trabajar en la planta nuclear. Acá tenemos nuestro proyecto finalizado. Yo le quiero explicar. Que cada galera. Acá son de distintas medidas de altura. Una tiene 28. Otra tiene 25. Y otra tiene 27. Por ese motivo. La vas a ver. Distintos niveles. Las orejas. Todos no tienen el mismo tamaño. Cualquier duda. Déjame en los comentarios. Y suscríbete a mi canal. Visita mi página de Facebook. Marisa Sánchez Pérez 2007. Chao, chao. Y que la pases lindo en tus eventos. Un abrazo para todos.